Ok, vamos a continuar, entonces por donde lo dejamos Vamos a revisar acá, si no me equivoco, quiero mostrarles Que acá tenemos los Pokémon del... Bueno, del último episodio en directo, sí Y cuando se fijan, no está mi Pikachu Atrapé un Pikachu No está mi Pikachu, ahí está mi Pikachu Este lo atrapé Cuando estaba jugando, digamos, fuera de cámara Igual que este Riolu Vamos a mostrar datos, ahí Riolu Excelente Ok, vamos a proseguir con la aventura, entonces Ahí salimos Y ahora tengo que ir hacia la derecha Ya recorrí, digamos, toda la ruta anterior Saqué las cosas que faltaban Y eso Vamos a proseguir, esta vez vamos a ir más despacito Ya que la vez pasada estaba urgido Eh, batalla doble, ¿cierto? Entrevista a sorpresa Aspirante de gimnasio Cuéntame tu vida Lo mejor no lo hagas Lo mejor para comprender es luchar contra ti Los Pokémon y entrenadores distintos salen muy favorecidos A través de mi objetivo Wow No me interesa al equipo Quizás meta al Pikachu Al equipo A ver Vanelli Clink Ok Servicismo de Con this game El equipo Ok Si no equivoco Eh Elokline es de Eh, es eléctrico Si me acuerdo Voy a cambiarlo Contra eléctrico Podría sacar A Bullpicks Ok Te pegamos Para que no te vayan a hacer daño Alto Bullpicks Hidro Compulso Perfecto Debilidad ¿Qué es? Super El rayo carga Me lo va a pegar Oh, lo evitó Perfecto Entonces Eh Van a hacer los ojos llorosos Y Acá le van a hacer calcinación A ver La calcinación le pegaba a ambos Con eso bajamos el ataque Y el ataque especial Uy, casi Rayo carga Otra vez lo evitó No, Dios santo Este Este personaje es un dios Va para allá Perfecto Tengo que ganar experiencia Y listo No tengas palabra para describir Lo que veo en ti Eres el potencial personificado He perdido Eso quiere decir Que la entrevista Ha sido un fracaso Oh, no tengo Caliente dinero Eso es bueno Hola, gatolete Ok Sector nuevo Eh ¿Qué hay por acá abajo? Ok Ok Ok, se quiere pelear Vamos a quedar un poco esto Eh No se está moviendo mucho el árbol Ok Ahora sí se está moviendo mucho Ahí parar Ok 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 Me va a atrapar este Mixino salvaje Te corto el paso Parece ratón Así que debe ser eléctrico Quizás Nivel 21 Holy Madly A ver No se aguanta el lítico pulso Uy lo aguanto, me encantó Me lo voy a dormir Ok Voy a lanzarle una pokeball Voy a atraparlo Uno, dos, y tres Atrapa tres Nada mal Mucha experiencia Descanso No, voy a hacer los movimientos Ok Atrapa tres Te vas para el lobby Ok Eso ya lo tengo atrapado, así que no es necesario Cuidado Chefcito Rayos No quería melear con él Chef Teodoro te desafía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Debe ser tipo planta así que Voy a cambiar aquí Es una manzana Bicho planta debe ser algo así Estoy impresionado Con el picoteo debería ser suficiente Uff Estoy impresionado Con el picoteo debería ser suficiente Uff Su picoteo ahí. ¡Adiósito! Super. Si no me equivoco... A ver. Dale una valla a un Pokémon que flaquea, es una idea genial. Podría haberlo pensado antes. Oh, hablando de vallas, tengo dos miedos al primer Pokémon. Ahí me equivoqué botón. Que ya no... Al decirle... No sé cómo llamarlo. Arrenacuajo. Ok, da, a ver, acá una valla que... Lo despierte, descongelar... Descone la defensa, confusión... Eh, creo que no tengo. Y acá... Revir máximo, anti-quemar... Raíz de energía, agua fresca... No tengo nada para re... Ok, no importa. Ok, ese ya lo tengo. Siempre te persiguen. No. Hmm... Acá hay algo. Dos zetas grandes. Eh... Podría curarlo acá. ¡Ay! Me vas a tapar el camino, ¿cierto? Rayo, no quería pelear con él. Es too full. A ver si logro huir. Perfecto. Me voy a hacer esto. Voy a curarnos súper rápidamente. Listo. Qué fácil. Ok. Eso era. Mira, no sabía que podía hacer eso, despertarlo desde el campamento. Había aprendido algo nuevo. Ok, ahí está lleno de entrenadores. Es... ¿Esta bola la tengo o no la tengo? Squirrelix. Y vamos a atraparlo. No sé, aguanta ahí tengo pulso. Y se confundió. Perfecto. Ahí está. Y vamos a ya. Excelente. Atrapa 3. Monlunch, ¿cómo lo conseguiste? Eh... ¿Cuál es Monlunch? No tengo ninguno, que Yoseba. Yo tengo a Riolu Ese lo atrapé en una incursión De eso de Pokémon Gigante y listo Dinamax Porque yo sepa que de otra forma no Eso siempre te persigue ¿Qué es eso? A ver Heee Muda concha en combate Esta concha desprenda Permite que el portador siempre pueda cambiarse Por otro conmigo que no esté combatiendo Eh, ¿qué pasó? Ah, acá hay un árbol ¿What? ¿Pues por acá? ¿Verdad que esto es 3D? ¿Pues pasar por acá? No peleamos con él Y avanzamos Acá había brillo algo, ¿cierto? No, no brilló nada ¿Qué es esto? Primero a su cuidados Pokémon Si lo deseas podemos encargarnos de cuidar a tus Pokémon ¿Sabes qué? Cuando alguien nos deja dos de sus Pokémon A veces nos encontramos un huevo Si quieres saber más sobre el tema No dudes en preguntarle a la señora que está adentro ¿Y no te gustaría dejar a un Pokémon de nuestro cargo? Eh, pues en el momento no Volve pronto Ok, ahí está la guardería Pokémon Y... Ok, evento Eh, danos la bici esa ¿Tú has visto este puente tan largo? A mí, al menos No me apetece cruzarlo A patito La queremos para sabotear a los aspirantes Los perseguiremos en bici Hasta que acaben hasta el gorro y tiren la toalla Pero ¿Cómo os ascribéis? Si ni siquiera os acompaña un Rotom De pocos Iba a ser ¿Dip? Oh, aspirante Vienes echando un cablecito Estos ladrones están causándome problemas Te recompensaré generosamente si te libras de ellos Uh, se viene la bici Se viene la bici No somos ladrones Pensábamos devolver las palabras Las necesitamos para perseguir a los aspirantes Y quitarle todas las ganas de seguir con el desafío de los gimnasios Aunque, en tu caso Creo que nos vamos a esperar a tener la bici A ti las ganas Te las quitaremos Con un combate Pokémon El recludo del team Y el desafío 6 a 1 Es muy buena la música del juego Un poquito tiernos Deja el ataque Deja el ataque especial Que bueno que le bajó Porque si no le habría reventado mucho más Vamos a mantenerlo Metad Pero si no me equivoco Me baja la defensa nomás Ok Mientras no haga ataque rápido Le ganamos Nivel 25 Combi Scare A nivel 24 Y verde Somos el team YL Y estamos aquí Para entorpecer el camino De cualquier entrenador A tomar viento La bici Quiero esa bici No seas un Incordio Y quita Del medio Ok Podría haber sido una batalla Doble de buena Pero El juego decidió Que fuera así Ok Este si no me equivoco Tipo yo lo tengo que Nezco y dedico Si no es que hielo Igualmente lo reventó Igualmente lo reventó Es espectaculares Con aspirantes tan fuerte Como tú Nos vamos a conseguir Que sea ella La que se lleve la victoria A casa Ya te enterarás De lo que vale un peine Ya ¿Qué? Mil gracias por tu ayuda Al entrenador Creo que tienes ahí Un Pokédex Y eso significa Que un Rotom Te acompaña Perfecto Deja que te regale Esta bici Para agradecerte Que me hayas salvado Mejor Eso que dejar Que se la lleven Esos Garrurros Garrulos Como ya sabrás A Rotom Le pirran los motores Motor que ve Motor en el que se mete Y un día Se me iluminó la bombilla Y pensé Si le pongo un motor A una bici Figo que un Rotom Se mete dentro Eh ¿Qué haces de brazos cruzados? Lo que quiero es Que pruebes a montar La bici con Rotom Venga vamos Monta la bici con Rotom Y dale un Voltio por ahí Ok Bici Rotom Bici Rotom Espera que te leo El manual de un momentillo Es que Monta la bici Rotom Es muy sencillo Basta con pulsar más O el botón menos Para sacártela del bolsillo Venga dale Un intento Ok Quiero hablar contigo No puedo Espera que te leo El manual un momentillo Creo que Va a decir siempre lo mismo Si Siempre dice lo mismo Siento que vamos muy rápido Oh shit Eso es lo que ve En el fondo del estadio Artejo A ver si Te veo compartir Allí ¿De qué va esto Del Team Gel? Animar a alguien Está muy bien Pero eso no significa Tener que fastidiar El resto Eso en mi pueblo Se llama Ser rastrero Y punto Listo Ok Ahí estás Mark Si das un paso más Te reto a un combate Ahora que los dos Somos de aspirante Con la medalla Planta Eso deben tener Como si no hubiera Un mañana Perfecto La mejor canción De todo el juego Definitivamente La vamos Veamos Veamos Como se las gastan Dos entrenadores Con una medalla Gimnasio Ok Este debería ser la evolución No Este es volador Uy casi Ataque furia No Uno Dos Listo Ah Maldito Para ocupar la técnica De ese cuerpo Que van a ocupar Como super poción Cada vez que lo dejas A poca vida Bien Confundido Me quedan nueve Así que cuidado Y lo pulso Super Red subió de nivel Y Bullpix también Tendado por Va a sacar a Rabot A Rabot De rabbit Conejo Solo me cae un Pokémon Pero voy a mantener La sangre fría Tú sabes que Este no sabe Que es de Una pistola de agua Lo revienta Listo Ya sabía yo Usted sabe La compatibilidad Entre tipos Alderillo Excelente Notable Tipo Gente Super Riolu Subió de nivel El ganador Poblap Pero yo ¿Cómo es posible Que sea más fuerte Que yo Si ambos Tenemos La medalla Planta Eso no tiene Nada que ver Eso Anda Rale Se está evolucionando Evoluciona Loco Evoluciona Oh wow Ahora a nuestro Rale Le gusta Bailar Vale Que relea Ok Se equipó Ada Ha mejorado Ha mejorado Ha mejorado mucho Mark Ya no pienso Quedarme Atrás Porque un Revivir De la nada Venga No espera Katy La líder Gimnasio Tipo agua No No Demasiada velocidad No puedo Controlarlo Jajajaja Pras activar El motor Va demasiado Rápido Eso es muy Bueno Ni malo A la vez Vamos a huir De este Porque ya Lárgate A ver si Ganbici SIRFETCH SIRFETCH Te necesito Parfetch Salvaje Te corta el paso Nivel 20 Ok Este si o si Lo tengo que Acabar Rep de furia Va a ser inteligente Es para tratarlo Uff Que sea despacito Esto Tengo que atraparte Otro juego Lloroso Para que pegue Menos Golpe roca Debería aguantarlo Sin ningún drama Ok Voy a intentar Tirar una Pokeball Si es que lo arregla Un buen Superball Tres Dos Uno Ya está Jaja Perfect Necesito evolucionar Evolucionarlo A SIRFETCH No tengo ni idea Como se hace Pero quiero hacerlo Linole ha subido Nivel 24 ¿Y por lucha? Pensé que era volador Pensé que era volador Ok Voy a añadirlo Acá al PC Ok Tubérculo Aumenta el ataque Especial del portador Que alcanza un ataque Un ataque Tivo agua Desaparece Tras usarlo Oh Un huevo Fet Solo te mira Aquí no había nada ¿Cierto? Ya veo cuál es la cosa del fuego ¿Es un Pokémon o qué? ¿Sí? Era un Pokémon De la nada Me tengo que apreciar Atrapar Porque es un tipo Planta para El siguiente evento Hoja afilada No me voy afilada No Creo que muera De una calcinación Está en casi el mismo nivel Super No Multica dormido Ok Voy a intentar Agraparlo ¿Qué es? No Parece que este va a ser difícil Canon Hostia Ah Me pego crítico Ok Voy a intentar Hacer otra calcinación Está dormido Piertete Maldito Sigue dormido ¿Cuántos turnos ya lleva? ¿Cuatro O tres Desperto Percianación Ok No quiero arriesgarme Que salgo un crítico Ok No tengo oportunidad Atraparlo por favor Dale loco Perfecto Perfecto El decos Atrapado Ok Tipo planta Completamente Perfecto Para el siguiente Gimnasio Era nivel 22 Así que Nada mal Estoy revisando un poco El puente Porque había Cosa apotada Pluma Músculo Ok Lo que voy a hacer Voy a abrir el pokecampamento Voy a intentar curar un poco Pocinar Pocinar Y vamos a ocupar Panmorde ¿Por qué no? Unas tres vallas Listo Ok Se viene el spam Del botón Prende fuego Prende No puedo encenderle Más Dale rápido 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 Después pregunto ¿Por qué se echan a perder los Joy-Con? Ya saben por qué Ok Échale amor Súper Listo Uh Curry con pan tostado Como siempre Queda perfecto Digno de un huevo fe Ok Ahora están todos curados Y algunos suben de nivel Ok ¿Tendrá vista lince o no? No 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 tiene vista lince Tiene cálculo de ataque especial Ok Vista lince Ah Ahí quedaste Ahí quedaste Ok Cuidado con esta A ver ¿Qué nos dicen aquí? Vista para entrenadores En ocasiones se encuentran Pokémon que están rodeados Por una especie de aura Son más fuertes de lo normal Y a veces no se obtienen Bug Battles Cuando más Pokémon se capturen Más probabilidades habrá que Aparezcan estos Pokémon Oh No tengo que funcionar Ahí hay algo No No es la Es la Pokéball nada Ok Creo que ya llegamos Sí Llegamos Apuelo Amura Qué bonito No sé Me rompí el brazo Por nada Porque aquí está al lado El centro de Pokémon Ok Lo lamento Pero el señor presidente Está muy Atareado Ahora mismo Y no puede atenderles Les agradecemos Su apoyo Pero hagan el favor De retirarse Bueno vale Hasta luego Guapetón Esperad Chicas Yo siempre tengo Un hueco Para tan fieles Admiradoras Os doy hasta Mi tarjeta de la Liga Pokémon Firmada Si queréis Ahí está El entrenador Olivia No te das cuenta De que gozamos De nuestra posición Gracias a esta gente Y tú En cambio La despachas Como si fuera Un incordio Tendrías Que ser un poco Más amigable Amable No niego Que se deba A sus admiradores Señor presidente Pero precisamente Por eso No le conviene Desatender Sus obligaciones Yo le apoyo En todo lo que Haga falta Señor Cuente conmigo Y tú eras Berto señor Berto Pues claro Hay que ver Lo que has crecido Desde Que te entregue Aquel Pokémon Hace unos años Ya eres todo un hombre Incluso Me atrevería Decir Que te veo Capaz De superar El desafío De los gimnasios Aunque lo entrenadores Recomendados Por el campeón También prometen La verdad No le fraudaré Señor Prometo honrar La confianza Que ha depositado En mí Y ahora Si me disculpa No le fraudaré No le fraudaré No le fraudaré Mira aquí está Marc Precisamente De ti Estábamos hablando Tengo muchas ganas De ver De qué eres capaz ¿Sabes? Al fin y al cabo Cuentas con el patrocinio Del mismísimo campeón Oye Acaba de venirme a la cabeza Una de mis brillantes ideas Vas a enfrentar a Katy ¿No? Pues si logras Hacerte con su medalla Te invito a comer Para celebrarlo Y así conocerte mejor Señor presidente No deberíamos Entretenernos De acuerdo Tu esfuerzo te Y recuerda Mi lema Todo por ganar El señor Rose Ha reservado Mesa En El espigón Procura no tardar Mucho En obtener Esa medalla Espera Ese era el señor Rose No tiene No tiene tiempo Para perder Así que no le hagas esperar Lo que era Rose Ni me había dado cuenta Pensé Con el traje Que Estaba acostumbrado A verlo con el traje Ok A ver Tienda ¿Qué me voy a comprar? Así Nada nuevo Ok Vamos a organizar el team Ahí me equivoqué Y El orden El orden